Borro Determinante de 4x4, por ejemplo, ¿no? Explique cómo se hace uno de 3x3 por fila por columna, ¿no? ¿Me acordáis o no? ¿Me acordáis? ¿Sí? Pues igual, si es de 4x4 A ver, por ejemplo, uno de 3x3 Voy a desarrollarlo por... me da igual Siempre tengo que buscar la que tenga más cero Pero voy a hacer esta que tiene todos los números Para ver el desarrollo entero Hay que poner El número 1 por Menos 1 elevado a fila más columna Fila 1, columna 1 1 más 1 Por el menor ¿Qué queda de tachar? Esto y esto 0,3, 1, 0 Más el número Menos 1 Por menos 1 elevado a fila más columna Fila 2, columna 1 2 más 1 Por tachar Esta fila, esta columna 2, 0, 1, 0 Más el número 2 Por menos 1 elevado a 3 más 1 Por tacho Y me queda 2, 0, 0, 3 ¿Vale? Y ahora lo hago Esto sería 1 Esto sería 0 Esto sería... Pero esto pasa en el determinante, ¿no? Sí Esto sería Menos 1 por menos 1, 1 El determinante de ese es 0 Más Esto sería 2 por menos 1 No, 2 por 1 2 Por 6 12 menos 3 9 Si lo hacéis de la otra manera También sale Y ahora voy a hacer uno de 4 por 4 ¿Vale? Yo voy a saber cómo está hoy, ¿eh? Yo voy a ver cómo está Por 4 por 4 Yo voy a ver cómo está Tengo que buscar En este sí Para no tirarme a mediar aquí Una fila o una columna Que tenga dos ceros Por ejemplo esta Por ejemplo esta, el montero es por columna Lo voy a hacer por fila Cojo esta Y digo Número 2 Por menos 1 elevado a fila más columna Fila 3, columna 1 3 más 1 Por tacho Porque ahora Tacho esta y este me queda 0, 1, menos 1 3, 2, menos 1 Menos 1, 2, 1 Más Este 0, este 0 Y lo pongo 3 por Menos 1 elevado a Fila más columna Fila 4 Y o fila 3, columna 4 Me atacho este y este Y me queda 1, 0, 1 0, 3, 2 1, 0, 1 0, 3, 2 0, menos 1, 2 2 por 0, 1, menos 6, menos 2 0, menos 3 Menos 3 por 6, 0, 0, 0 Entonces quedaría Entonces quedaría 2 por Menos 10, menos 3 por 8 Menos 20, menos 24, menos 44 ¿Vale? Fácil, ¿no? A ver, trabajoso Pero fácil ¿Vale? ¡Vale! Gracias.